Bienvenidos al tercer episodio de Everything Works Un domingo más estamos aquí y como no os voy a traer algo de halloween o sea una de mis fiestas literalmente favoritas de todo el año me encanta me encanta halloween a que mala la decoración eh me lo curra me lo curra un mazo básicamente vamos a tratar varios temas básicamente vamos a tratar varios temas obviamente relacionados con halloween como no voy a tratar halloween es una de las épocas más guays del año te disfraza sales de fiesta si quieres salir de fiesta te haces un maratón de pelis haces una fiesta temática de halloween fiesta de disfraces etc etc no una de las cosas que a mi más me gusta en el universo es la historia y hoy como no os traigo la historia de halloween como se originó donde porque empezó a celebrarse porque hacemos trucotrato porque nos disfrazamos porque le tenemos miedo a ciertas cosas seres mágicos seres monstruosos seres terroríficos vampiros brujas fantasmas espectros etc obviamente sabemos que está relacionado con el día de todos los santos de la religión cristiana y católica pero halloween es el día de antes no es el día de todos los santos aparte de que vayamos a conocer hoy el origen de halloween también vamos a ver como llegó a españa como llegó a españa desde cuando se celebra en españa halloween es esto reciente o es que halloween se celebraba en españa desde hace mucho tiempo y nadie se había dado cuenta y se había quedado en el olvido vamos a descubrirlo y eso también obviamente pues tengo que contar un poco mis experiencias de halloween así de pequeña cuando hacía trucotrato he hecho trucotrato aquí y he hecho trucotrato en eeuu que esa es una buena comparación que hoy os voy a dar y por último vamos a terminar con una recomendación de pelis series para gente que le encanta halloween pero no lleva muy bien el miedo como yo porque es que yo soy la contradicción en persona o sea me encanta halloween me encanta todo lo que es la fiesta que rodea halloween pero a la hora de la verdad yo me cago o sea ver pelis de miedo de verdad como la monja huija y ese tipo de películas yo no puedo o sea no puedo literalmente la única película de miedo que voy a ver este halloween va a ser chucky porque es la única película considerada de miedo que no da que no me da miedo porque me da mucha gracia el muñeco me hace muchísima gracia pero bueno está investigando un poco y el origen de halloween es súper interesante según en national geographic la palabra halloween procede de la expresión all hallow eve que significa la víspera de todos los santos y su origen está súper relacionado con la tradición cristiana pero también con las creencias celtas y romanas de celebramiento de fin de cosecha y pues de las estaciones y el recuerdo a los seres difuntos básicamente todo esto empieza y tiene origen en la festividad celta del samain que era el samain pues básicamente los celtas que por cierto si no lo sabíais en la hispania pre romana hubo tres grandes culturas y una de ellas era la celta que era la que la que más abarcaba la península y la que era más numerosa de las tres las otras dos eran la ibera y la tartésica pero bueno no vamos a meternos en eso y estuvieron desde estuvieron en españa en la península ibérica desde el siglo 9 hasta el siglo 2 antes de cristo en donde es es muy bien conocido que los celtas estuvieron bastante en la península ibérica aparte de luego llegar los romanos entonces bueno vamos a contar primero la celebración celta pues esa celebración es uno de los cuatro festivales anuales que celebraban al inicio de las estaciones los celtas esta era la de samain que se celebraba a principios de noviembre y era seguramente la más importante porque se celebraba al final de la cosecha y ya se iba al invierno o sea se llegaba al invierno que era la época que ya no se cosechaba nada en esta fiesta básicamente se consideraba que la barrera que separaba al mundo humano del sobrenatural se difuminaba y los habitantes del uno y del otro podían mezclarse, esto no me lo sé de memoria, obviamente lo estoy leyendo del artículo del National Geographic shout out al artículo del National Geographic escrito por abelj.m según este señor que ha escrito este artículo en estos momentos del año los espíritus de los familiares difuntos regresaban al hogar y se creía que si se sentían bien recibidos protegerían a la familia y a sus rebaños y mientras si eran olvidados o tratados con descortesía podían transformarse en espíritus vengativos y causar desgracias básicamente lo que se llaman fantasmas por esta razón se preparaba un lugar o sea los celtas preparaban un lugar para ellos en la mesa de celebración con ofrendas de comida y bebida para que se sintieran bien acogidos y se encendían hogueras y celebraban competiciones en su honor o sea aquí ya podemos ver literalmente la celebración del día de los muertos de México o sea básicamente lo que explican en la película Coco que yo tampoco es que me haya visto haya hecho research de nada de lo de la fiesta del día de los muertos de México pero básicamente es eso, no es como que hacen altares a los difuntos y les ofrecen, o sea y les ponen ofrendas en el altar de las cosas que les gustaban para que se les recuerde y tal muy bonita la película si no la habéis visto verla entonces aquí es que literalmente es casi eso pero bueno aquí está lo importante que es que el origen del truco trato literalmente viene de esta fiesta celta este ritual o lo que sea que se llamaba Samain ay que susto me he dado ya estamos terroríficos no estoy aquí con Milú mirad hoy estoy con Milú que me va a proteger ¿tienes algo que decir Milú? no tiene nada que decir Milú va a estar aquí conmigo para protegerme en este podcast porque no las tengo todas conmigo de que me vayan a atacar los espíritus malignos así que ¿te quedas aquí conmigo Milú? ¿o te vas? ¿te quedas aquí conmigo o te vas? no lo sé ¿qué creéis que está diciendo? déjame en paz, vale ya te dejo en paz Milú el origen del truco trato empieza en el Samain de los celtas y básicamente era que pues eso los familiares difuntos cruzaban al mundo de los vivos pero también los espíritus de la naturaleza se acercaban al mundo de los humanos es decir hacían ahí un exchange básicamente igual que los difuntos venían a la tierra ese día los espíritus de la tierra en plan los espíritus no sé de la tierra bajaban al mundo de los humanos y tenían que ganarse el favor de estos espíritus para no contrariarlos y que no les provocaran desgracias básicamente entonces de ahí viene lo del truco trato que básicamente es que esta gente se disfrazaba y iba casa por casa pidiendo dulces que eran la comida y la bebida que las personas dejaban para los espíritus en las puertas de las casas por su parte el disfraz también tenían como un disfraz específico o sea no era como ahora que básicamente todo el mundo se disfraza pues de vampiro, de fantasma, de bruja y tal no era que su disfraz consistía en unas pieles de animales y maquillaje a base de cenizas y conseguían una apariencia cercana a estos seres sobrenaturales para no ser atacado por ellos básicamente luego esta celebración obviamente pues se terminó con los celtas y tal pero se trasladó a la cultura gaélica porque en el siglo XVI los jóvenes se disfrazaba de una criatura llamada Marilud o Lerban una especie de fantasma equino esto se utiliza una sábana y un cráneo de caballo o de yegua para disfrazarse y en la víspera de la festividad de todos los santos o sea el 31 recorrían las granjas de la zona pidiendo ofrendas y comida amenazando con traer desgracias al granjero que rehusara la petición básicamente se disfrazaban de estos supuestos seres espíritus de la naturaleza seres malignos o lo que sea que si no les daban comida como lo habían hecho en el Samaín los celtas les podían traer desgracias básicamente entonces esta tradición rural se convirtió en lo que es actual trucotrato o sea primero celebraban el Samaín que era básicamente pues que los humanos o sea los humanos difuntos bajaban a la tierra pero los espíritus también y en donde dejaban ofrendas a los difuntos en las mesas y tal y luego a los espíritus en las puertas de sus casas para que no nos trajesen malos augurios ni mala suerte ni nada entonces los gaélicos cogieron y dijeron ah pues ala nosotros también vamos a ver eso y en donde se disfrazaban de estos supuestos espíritus para pedirles a la gente en plan de las casas que si no les daban la comida y tal básicamente pues les traería mal augurio no solo Halloween viene del Samaín de los celtas sino que también viene del mundus patet de los romanos que vienen obviamente después que los celtas que era el mundus patet básicamente ellos en Roma tenían un lugar que significaba que ahí se había construido la ciudad en plan que ahí se había originado Roma entonces construyeron un una especie de foro bueno un edificio de piedra situado en el foro que lo llamaban mundus cereris entonces el mundus patet significa mundo abierto o sea que el mundus se abría básicamente abrían el sitio este donde se había originado Roma creían que era el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos pero por lo que la mayoría del tiempo ese edificio se quedaba cerrado pero había unos días específicos en los que lo abrían entonces por eso se llamaba mundus patet mundo abierto en plan porque abrían ese edificio aquí también se ve otra vez lo de el día de los muertos dos la celebración del día de los muertos de México es que se ve tan claro es que viene de aquí cien por cien lo que a mí me extraña es que se haya llegado a México esto que no se haya quedado en España entonces aquí viene esto que es que los romanos creían que en esas ciertas fechas señaladas se debía permitir a los manes que eran las almas de los ancestros otra vez en plan las almas de los muertos de tu familia volver a la tierra para ganarse su favor ya que estos protegían a la familia y garantizaban su prosperidad o sea literalmente casi lo que dicen en la película de coco lo que pasa es que en la película de coco sí que es verdad que dicen que si los vivos no les recuerdan que literalmente esas almas desaparecen o sea adiós caputo o sea ya no existe esa alma como si no hubiera existido esa persona entonces tienen que recordar a los tatarabuelos de los tatarabuelos en plan tienen que recordar a toda esa gente pero eso solo es la película de coco no sé si es la en lo que ahora mismo el día de los muertos se basa pero vamos en teoría sí porque esa película se basa en eso pero bueno encima es que esta celebración en Roma era como súper importante porque los días que ese edificio el mundus estaba abierto se suspendían todos los actos la actividad militar todas las todos los templos en plan se suspendía todo se paraba todo fiesta nacional y se debía evitar pues eso cualquier actividad que no fuera estricta básicamente porque se llamaba mundus tereris ese edificio el edificio donde según ellos se había originado la ciudad de Roma porque la leyenda de Rómulo que es el fundador de la ciudad lo había erigido para se supone que Rómulo lo había erigido para apaciguar el alma de su hermano Remo Rómulo y Remo al que había dado muerte y lo había consagrado a Ceres que es la diosa de la tierra y la agricultura pero que también guardaba una estrecha relación con el inframundo de ahí que el origen de la ciudad el edificio del origen de la ciudad tenga como tanta relación con el inframundo y con todo esto de que si se abre la puerta de ese edificio salgan espíritus de ahí y que tú también te puedas colar en plan ahí se decía que los vivos tenían que estar muy cautelosos porque esta puerta igual que desprendía de ellas espíritus se desprendía de ellas espíritus también los vivos se podían ser arrastrados hacia ella básicamente el mundus Cereris que era el edificio este de el edificio tenía muchísima relación con el temas de inframundo y de espíritus y tal porque pues obviamente venía todo el tema de pues la diosa Cereris que ese templo estaba dedicado a ella que también tenía un poco de relación con el inframundo porque decían que decían que si las plantas toman nutrientes de la tierra que los vivos también necesitaban una conexión con el inframundo para sobrevivir así que veneraban tanto a los difuntos muertos como a la diosa Cereris y a más dioses que similitudes hay con Halloween y con esta historia bueno ya la primera es el día de los muertos literalmente otra vez lo de venerar a los difuntos muertos porque si no te traen mal mala suerte o te o te maldicen o cualquier cosa de estas pero aquí viene lo interesante que es que ellos tienen una cosa que eran los lares que eran los espíritus benévolos pero también existían los espíritus malvados que se llamaban larvae y maniae se llamaban larvae y maniae se describen como espectros que se alimentan de la vida de los mortales y esos eran los primeros y los segundos tenían aspecto de horribles esqueletos que encienden la locura en los vivos o sea básicamente los fantasmas y luego estaban también los lémures que eran almas que no conseguían encontrar reposo a causa de una muerte violenta y seguían vagando por la tierra atormentando a los vivos básicamente la serie entre fantasmas o sea que la habrá visto no sé en plan cuánta gente de españa ha visto esa serie todo el mundo o sea la ponían en cuatro casi todas las tardes o sea literalmente lo que pasa en la serie de entre fantasmas bueno aquí tienen más cosas de que también estos lémures tenían como estrecha relación con el tema de los vampiros porque se les creía espíritus de la noche y tenían fiestas dedicadas a ellos específicamente luego también aquí está lo de las brujas porque es que en el mundo romano eran sacerdotisas iniciadas en los misterios de la magia o sea tampoco se les daba como o sea no se les daba carácter malvado así de por si en plan las brujas son malas o sea podían hacer el bien y el mal básicamente esto es súper interesante también porque dice los romanos las temían a las brujas por sus supuestos poderes y en particular por su conocimiento de la negromancia la magia de la muerte con la que se creía que podían robar la vida de los recién nacidos de ahí el tópico literario de que las brujas odian a los niños o sea es que todo esto de los cuentos de boa o sea es que todo es literalmente gracias a la historia o sea de gente como los romanos que se han inventado que crean en estas cosas pues que lo crea pero que se han inventado estas cosas de todo esto que luego se ha llevado a la historia más reciente en cuentos de Hansel y Gretel literal un montón más en las que las brujas odian a los niños pero también se creía que o sea también los romanos aparte de esto respetaban a las brujas porque se creía que los regalos preparados por ellas especialmente los dulces ayudaban a apaciguar a los espíritus malvados para que dejaran en paz a los vivos el famoso trucotrato así que nada acabamos de aprender que los fantasmas todo lo de los vampiros las brujas todos estos seres espíritus literalmente ya estaban siendo contemplados por los romanos o sea ni la edad media ni ni nada de eso o sea yo siempre había pensado que en la edad media era como cuando empezaron todas estas cosas ¿no? lo típico de que quemaban a las brujas en las estacas o sea el hilo de los vampiros ¿no? lo de una estaca de madera en el corazón y el ajo o sea yo siempre había pensado que todas estas estos como cuentos estas estos seres o sea habían sido como inventados en la edad media y tal porque eran tiempos oscuros no se que no se cuantos pero no o sea esto viene de antes de la época de Roma o sea esto es increíble y de la época celta o sea antes de Cristo super interesante o sea cuando he empezado antes a leer esto he dicho no puede ser o sea es que es tan interesante esta historia y yo nunca o sea en el colegio cuando tú celebras Halloween estás en el colegio en plan pues lo típico vas disfrazado y a lo mejor pues hay alguna temática o lo que sea de charlas de Halloween y tal de verdad yo nunca 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 había me habían contado esto me diréis pero Alicia en plan me parece muy bien todo lo que me acabas de contar pero no sé esto a que viene con Halloween en plan literalmente la fiesta moderna que se hace hoy en día de celebrar eso el 31 de octubre y como ha llegado hasta este punto desde los celtas y los romanos bueno pues esperar un momento quietos yo lo digo ahora mismo yo lo voy a decir ahora mismo pero primero tengo que explicar la historia del día de todos los santos porque no fue siempre el 1 de noviembre según otra vez National Geographic yo me he basado aquí en National Geographic casi casi todo lo que voy a decir es del National Geographic pero bueno la fiesta de todos los santos tiene su origen en la obviamente creencia religiosa primitiva que los mártires merecían un día en el que se recordara su sacrificio entonces el Papa Bonifacio IV vaya nombre toma ya estableció en el siglo séptimo un día para conmemorar todos los mártires del cristianismo que era el 13 de mayo o sea no era el 1 de noviembre era el 13 de mayo que pasa que después de un siglo entero Gregorio III otro Papa extendió esta celebración al día de todos los santos que se conoce ahora mismo como el 1 de noviembre o sea que no siempre fue el 1 de noviembre pero ¿por qué se hizo esto? que es lo más curioso esto se hizo a posta porque el Papa quería eh suprimir básicamente las fiestas paganas eh de los difuntos como el Samaín o el Mundus Patet de los romanos todo esto que se había montado antes en la iglesia cristiana lo quiso suprimir y por eso eligieron esa fecha el 1 de noviembre así de este modo alrededor del 1 de noviembre aparecieron otras celebraciones como Halloween la víspera o el día de difuntos al día siguiente que acabaron funcionándose con la celebración original entonces aquí ya viene toda la explicación completa aquí ya vamos nos quitamos de dudas básicamente Halloween como como surge todo esto pues es que en la Inglaterra medieval la palabra hallow que ahora mismo significa sagrado en plan algo sagrado era así mismo de saint que es santo entonces la festividad se conocía como All Hallows Eve o sea todos los santos la víspera de todos los santos básicamente ahí en la Inglaterra medieval se convierte en una celebración por sí misma se fusionaron al final el día de antes la celebración del día de antes de todos los santos con la celebración del día de todos los santos que es el 1 de noviembre pero que pasa que la reforma protestante puso fin a esta festividad de todos los santos o sea el 1 de noviembre ellos ya pasaron a no celebrar nada en donde se quedaron con el Halloween porque abolieron la figura católica del santo dejaron que se le celebrase el día anterior que básicamente se transformó luego lo que sería Halloween de disfrazarse etc etc ¿no? en donde pues ya el resto se puede deducir de sí mismo como llega Halloween a Estados Unidos básicamente aquí dice que después de su vertente religiosa o sea en plan cuando ya los protestantes dijeron aquí ya no se celebra esto Halloween recuperó todos sus aspectos más paganos de culto a los espíritus de ultratumba y los difuntos y la celebración del fin de cosecha que había sido el principal motivo de la celebración de Halloween desde los celtas y los romanos entonces esta esta festividad se pasó al continente americano porque eh había muchísimos irlandeses no olvidemos lo de la cultura gaélica eh muchos irlandeses que fueron a fueron a Estados Unidos en plan a América en una inmigración masiva del siglo XIX y llevó la costumbre de Halloween así que queridos amigos esta es la historia de Halloween básicamente los hubo un montonazo irlandeses que se fueron a Estados Unidos en el siglo XIX y llevaron esa tradición consigo aparte de ya los británicos que habían ido y habían llevado esa tradición y luego los americanos eh pues desarrollaron también el día de acción de gracias que también tiene muchísimo que ver con todo esto de la cosecha del fin de la cosecha de comer la comida pues el pavo y todo lo demás todas estas comidas que son muy de ingredientes pues como la calabaza el boniato pan con arándanos espárragos beans todo esto que es básicamente tradicional de la época de pues eso octubre noviembre así que amigos ese es el origen de Halloween pero me diréis y por qué no si se originó en la cultura celta y romana que una gran mayoría de personas eran celtas eh al principio en la península ibérica y luego básicamente eh los romanos no se invadieron durante un montonazo de tiempo por qué no se quedaron esas eh tradiciones y es que en teoría sí que se quedaron lo que pasa es que se fueron muriendo con el tiempo pero he buscado otra cosilla por aquí según eh paseo toledomagico.es en España eh durante siglos también se dio este trasfondo pagano a la fiesta de todos los santos pero básicamente como en Inglaterra y como al principio de todo este mito de Halloween de todo de la cultura celta y tal se quedó en los ámbitos rurales se quedó en el ámbito rural porque eh eran leyendas y antiguas tradiciones que se hacían pero se quedaron básicamente que se hacía se hacía en las granjas y en el ámbito rural vamos pero hay muchas tradiciones supuestamente que que sí que era la celebración del Halloween en sí de brujas de espíritus malignos que es básicamente por ejemplo las calaveras de ánimas las santas compañas el cortejo de genti de muerte de las urdes la estadea de Zamora la huesa leonesa bueno son supongo que serán leyendas tradiciones mitos que sí que eran propios del mundo rural español y todas estas tradiciones mitos etc supuestamente nosotros sí que hacíamos también la parte de ritual que es que poníamos dulces y castañas asadas muy español eh se ofrecían a los muertos en sus tumbas en los termenterios o sea la gente española iba o sea en el mundo rural iba a los cementerios y dejaba eh dulces y castañas asadas en los cementerios y en las tumbas de los muertos o sea que sí que hacíamos lo de las ofrendas lo que pasa es que ya o sea con el tiempo dejó de hacerse y ya se ha olvidado pero todo este concepto de de los celtas y de los romanos en pues eso dar culto a los difuntos muertos porque si no te van a traer malas mala suerte igual con los espíritus malignos y todo esto pues sí que estaba en España lo que pasa es que se nos ha olvidado o yo no he oído en mi vida nada sobre las santas compañas que también te digo a lo mejor ahora me le pregunto a mis padres que son las santas compañas y me dicen como no vas a saber eso no sé qué bueno lo siento mucho yo soy de la generación Z he nacido hace dos días o sea yo no sé muchas cosas a mí esto en el colegio no me lo han enseñado así que don't judge por favor según este artículo además dicen calaveras mascaradas cándiles dulces bebidas espirituosas los vivos los muertos el más allá el miedo y la fiesta todo ello eran elementos de las celebraciones populares de santos y difuntos que a pesar de la cristianización nunca dejaron de estar presentes en amplias áreas de la España rural y que solo en los últimos 200 años y de la mano de la modernización del país se han ido perdiendo o sea sí que nosotros teníamos Halloween así que que nos digan vuestros padres ay eso de que celebráis Halloween eso es de los americanos no no es de los americanos es de los celtas y de los romanos que ya por aquel entonces literalmente inventaron el fucking truco trato eh todo lo de las brujas vampiros fantasmas etc y lo del día de los muertos de México que era básicamente ofrecer comida y bebida y tal a los muertos para honrarlos y que no te trajeran mal augurio así que sí señores en España también se hacía que por cierto eh obviamente se sabe que los celtas como que tuvieron no sé esto sí que me acuerdo haberlo estudiado en historia eh estuvieron como más arraigados en en Galicia y eh según un artículo de la cadena SER dice que también que tienen que el Samaín sí que hay pueblos de de Galicia donde el Samaín sí que se ha seguido celebrando y que encima hace pocos años encima hace poco un profesor de Cedeira a Coruña llamado Rafael López eh se ocupó de recuperar esta tradición y corroborar que se había mantenido en toda Galicia hasta hace menos de 30 años o sea hasta hace nada el Samaín no el Halloween ni nada o sea la celebración literalmente del Samaín de los celtas y lo documentó en un trabajo en un libro que se llama Samaín a Festadas Caliberas y eh él junto a otra asociación recuperaron esa fiesta en ese pueblo que solo tiene 7000 habitantes vamos básicamente que se sigue celebrando el Samaín en España o sea vamos increíble como os habéis quedado yo me yo cuando lo he leído ha sido como what the fuck o sea what the fuck ni americanos ni nada o sea a ver yo creo que casi todo lo que hay en América menos algunas cosas creo no soy ninguna experta esta es mi opinión desde el desconocimiento muchas 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 cosas que están ahora mismo en América vienen de Europa menos obviamente pues la cultura maya los indios eh de verdad de Estados Unidos que quedaron poquísimos eh pero muchísimas otras tradiciones muchísimas 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 vienen de Europa entonces a mi que no me digan mis padres luego que no celebran Halloween porque eso es una americanada y porque eso lo celebran los americanos y es que mira lo que han hecho los americanos con traernos estas fiestas aquí que no sé quién no sé cuantos no o sea esto se originó aquí en Europa en los romanos y los celtas o sea que ya está bueno pasamos al siguiente tema vamos a dejar un poco la historia y voy a empezar a contar un poco mis experiencias porque yo sí que he hecho trucotrato de pequeña aquí en España y también en Estados Unidos porque cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos viví lo que era hacer trucotrato en las típicas casas americanas súper decoradas eh y bueno básicamente la única diferencia porque yo aquí lo hice como con 10 años y ya está en plan como con 9 y 10 años fueron 2 años y ya no lo volví a hacer creo y es que básicamente nosotros tocábamos a las puertas y había o sea a lo mejor el 50% de la gente no tenía chuches para darnos o sea a lo mejor nos abrían unos abuelos y tenían pastas o tenían no sé pues cualquier cosa que se le pareciera al dulce pues nos la daban pero es verdad que había mucha gente o sea pues a lo mejor la mitad de la gente de las casas que ni se esperaban que unos niños iban a ir a sus puertas a preguntarles a decirles trucotrato y ellos se quedaban ahí como ¿qué? y nosotros que nos dais chuches básicamente o sea pero en Estados Unidos obviamente es otra cosa pero es verdad que en Estados Unidos por ejemplo aquí cuando nosotros pedíamos las chuches era como pues cogemos un puñado ¿no? pues los típicos los españoles es que somos así es como dame todas las que puedas en plan esto es gratis pues dámelo ¿no? pero es verdad que en Estados Unidos lo tienen súper rajatabla en plan de solo te... o sea es como que hay una cola porque es que los niños van en cola o sea es que en Estados Unidos es increíble o sea pues eso tú vas entrando a las casas del vecindario y es que literalmente hay una cola o sea tú tienes que esperar cola de varias familias varias personas esperando la cola para que tú llegues a la puerta y la señora de la casa te da una chuche y al siguiente una chuche tal porque claro va tanta gente a las casas que obviamente no pueden darte o sea abrir un... toma un saco de chuches y metes la mano y sacas diez chuches pues no te iban dando y encima si había una bandeja de chuches sí que es verdad que también a mí me lo dijeron en plan la familia que estaba conmigo en plan rollo coge solo una chuche en plan no cojas más porque es de mal... es de malísima educación es como eso no se hace ¿sabéis? entonces pues nada básicamente esa es la única diferencia aparte de la decoración de las casas obviamente aquí las casas no se decoran y si se decoran o sea los que tienen la... la gracia de decorarlas pues... ponen cualquier cosita tonta pero es que en Estados Unidos es increíble lo que se montan en plan... gastan mazo pasta en decorar esas... las casas y la verdad que a mí me encantó o sea... la vez que lo hice aquí en España de niña y luego un poco más de mayor en Estados Unidos pero... no sé... a mí siempre me ha gustado mucho celebrar lo del trucotrato a lo mejor... eh... disfrazarme ir disfrazada también a los 9-10 años me acuerdo que una amiga mía hizo una fiesta de Halloween en plan en su casa y todos fuimos disfrazados y... no sé... me lo pasé muy bien en plan... por favor que se hagan más fiestas de Halloween en plan en las casas de disfraces y tal no... lo típico de ella cuando te haces mayor que básicamente... Halloween solo mola porque sales de fiesta y ya está en plan... no... es como tío... hacer fiestas en vuestras casas de Halloween en plan... mola muchísimo más que salir de fiesta en plan... en Halloween es como... bueno... pues salgo de fiesta y ya está... a lo mejor me cuesta más la entrada porque encima es Halloween y todo el mundo quiere salir pero bueno... a mí siempre me ha gustado mucho Halloween pero... no me ha gustado el miedo en sí... me ha gustado como el disfrazarse tomar chuches... eh... un poco el miedo inocente pero no... en plan... en algún sustito que otro... vale... pero el miedo de... te cagas como... eh... la peli esta del expediente Warren o... pues eso... la monja y... yo que sé... la abuela y estas películas que dan un miedo que te quedas traumado ya para tres meses... o sea... eso no... entonces... vamos a terminar este podcast con una recomendación por si eres como yo y... no quieres morirte de miedo este Halloween... básicamente... pero quieres seguir disfrutando de una buena noche de maratón de... pelis de Halloween o series relacionadas con cosas de Halloween y tal... la primera obviamente es un mítico Casper... o sea... ver Casper... ver Casper en Halloween es como... ya está... o sea... lo he hecho... ya está... ya he celebrado Halloween... o sea... ya solo comer Casper... ya celebras Halloween... luego otra que... literalmente... Harry Potter y la piedra filosofal... que básicamente es la primera película... espero no estar colándome ahora mismo... primera... película... Harry... Potter... sí... es que no quiero que me echen hate... todos los super fans de Harry Potter... que a mí también me gusta mucho... pero es verdad que yo no me he leído los libros... me hice maratón el año pasado... de las pelis... así es como celebré mi Halloween el año pasado... literalmente... pero... eso... que... Harry Potter y la piedra filosofal... celebran un montón en Halloween... en plan... es como una celebración... que hacen todos los... los magos en... Hogwarts... y... sale como que lo celebran... van todos al salón... al salón comedor ese que tienen enorme... y hay como calaveras y tal... está súper chulo... entonces... si quieres ver también una peli como que... pues eso... de magos... de tal... de la temática de Halloween... pero que no tenga que ver nada con... me da... o sea... de miedo ni nada... y que te apetezca algo así como... más familiar y más tranquilo... esa... genial... luego... si te apetece algo más así como para adultos... en plan... pero que te quieres reír... las de Scary Movie... o sea... 100% las películas de Scary Movie... yo me las vi como con 14 o 15 años... y me partía de la risa... encima... decía... joder... es que están... es que están basadas en películas de miedo... pero... obviamente no dan miedo... o sea... te partes de la risa... el típico... Whatsapp... que están ahí como todos súper drogados... y se pone... el de... el de la máscara... en plan... Whatsapp... así... me encanta... me encanta... bueno... esa es un... es un clásico... muy grande... luego también alguna de Disney... o sea... yo recuerdo una película de Disney Channel... que... me encantó... se llamaba... Girl vs Monster... o algo así... que salía... eh... Olivia Holt... creo que me encantaba esa chica de Disney Channel... pero es que salía Luke Benward... que era también un chico que... hacía mazo... películas de Disney Channel y tal... y es que... el chico estaba... dios mío... eh... esa película... esa película... si la habéis visto en plan... rollo en la infancia... pues... pues si sois de mi edad... en plan de los 2000... en plan de 2000... 2001... 2002... 3 años más... 3 años menos... bueno... 3 años menos no... si yo creo que es más... esa película yo creo que la habrá visto... a partir del... la gente del 2000 para... para arriba... en plan... 2000... 2001... 2002... pero esa película es que... no sé... yo de verdad... me encantó... luego también está... una clásica... de estas de Disney... pero de... principios de los 2000... que era... que es la mansión encantada... de Eddie Murphy... también súper buena... si queréis verlas con... primos pequeños... en plan... con niños pequeños y tal... algo más familiar... está súper bien... y luego ya también tenemos... por ejemplo... eh... baby... la... estas son de Netflix ya... porque las que he dicho todas... antes están básicamente en... en Disney Plus... si queréis verlas... y luego ya... pues por ejemplo... está la de Happy Halloween... que la sacaron hace unos años... en Netflix... que es de comedia... a ver... no es la mejor comedia del mundo... pero bueno... está bien... en plan... una cosa pasada en Halloween y tal... que te ríes un poco y ya está... te ríes un poco y... y lo pasas bien... eh... luego también está la de Baby Sitter... uno y dos... que sale Bella Thorne... y que están en Netflix... esas también están muy bien... dan un poco de... no... creo que no llegan a dar miedo... en plan... son un poco así... pues de... una chica que... creo que es una... es que hace mucho que las vi... pero... creo que es de una chica que mata... a alguien... no sé... en plan... sí que tienen un poco macabro... pero... pero molan... esas molan eh... molan bastante... luego obviamente... el clasicazo... Ghostbusters... creo que acaban de poner en Netflix... la última que hicieron... o sea que esa... la podéis ver perfectamente ahí... y luego... dos series que... a mí me encantan... y que sí que me han llegado a dar... bueno... la de Wednesday... que... obviamente... el año pasado se puso... famosísima... en plan... hubo un boom... con esa serie... de la familia Adams... cien por cien... o sea... te haces maratón de esa serie... en... en Halloween... y ya está... y ya... igual que ver... la de... la de Casper en Halloween... ya te haces el Halloween... pues es que con la de Wednesday... igual... y luego está... una que no es... de miedo en sí... pero sí que da un poco de miedo... tiene como partes que dan... miedo en plan... así como mucho suspense y miedo... que es la serie de Lock and Key... que... creo que tiene tres... cuatro temporadas... ya la han... o sea... ya está finiquitada esa serie... ya no... ya no van a sacar una temporada nueva... pero yo esa la he visto... y me... y me ha gustado mucho... esa serie... y nada... en plan... también es una serie... yo creo que bastante buena... para poder disfrutar en Halloween y tal... así que nada... espero que os haya gustado... este tercer episodio... de Everything Works... ya hemos acabado... nuestro... episodio temático... que bueno... como podéis ver... me encantan las celebraciones... de Halloween... Navidad... es que esta época del año... me encanta... si os ha gustado el episodio... eh... ya sabéis... qué hacer... suscribiros a Youtube... darle me gusta en Youtube... eh... y si estáis viéndolo en Spotify... eh... o escuchándolo... en Spotify... pues... básicamente también... si queréis... darme 5 estrellas... eh... si os ha gustado... y seguirme también... en mi perfil de... de Everything Works... de Spotify... si os queréis pasar también... por nuestra... por mis redes sociales... porque aquí... soy la única... que está haciendo este podcast... pero... por nuestras redes sociales... en Insta... somos... everythingworks.podcast... y en Twitter... everything... sin la G... works... solo decir... que... espero no haber hecho... mucho el ridículo... en la introducción... voy a ver... si mola... lo que... tengo pensando... en mi mente... que voy a montar... pero si no ha molado... lo siento mucho... si he dado mucha pena... o cualquier cosa... o sea... yo lo he intentado... ¿vale? he intentado hacer un poco de... creatividad audiovisual... y ponerle ahí un puntito... scary... ponerle un puntito ahí... como de miedo... pero bueno... lo he hecho lo mejor que puedo... os deseo... un... muy terrorífico... Halloween... espero que lo celebréis... de la mejor manera... que vosotros... sepáis... o... de la manera... que os dé la gana... os deseo mucha suerte... para la semana que viene... espero que os lo paséis... muy muy bien... o muy muy mal... dependiendo de... como os lo queráis pasar... y que sea una semana... terrorífica... what the... what the... me encanta esa película... nos vemos... el próximo domingo...